Petro se confiesa con su nueva geografía nacional, y era aceptable que el presidente divida el país según sus inclinaciones políticas, máxima cuando simboliza la unidad nacional, y que invente una geografía en torno a Elvis por Aurelio Suárez Montoya para Semana. El mapa que el presidente Petro tiene fijado en su cuenta de xTwitter de los resultados electorales en las gobernaciones de los 32 departamentos y Bogotá, la idea de los sancochos politiqueros cocinados para formar las montoneras que se tomaron el poder en cada territorio, y que en 15 casos acoge como propios. El mapa es una dramática confesión. Petro sigue la misma maña, acuñada en las tradiciones politiqueras autóctonas que había prometido radicar y cambiar, la misma de la mermelada, la de los desayunos en la casa de Nareño, la de los cupos indicativos o la de los auxilios parlamentarios de otrora, con los que se granjaba el voto para aprobar los programas de la tecnocracia y ahora para pupitrear como pasa con la reforma a la salud. Es claro, en esa ilustración aparecen según Petro el color robo las ganadas por movimientos y personas que estuvieron conmigo en la primera vuelta presidencial. En azul las que considera de oposición, en Fucsia las definidas como independientes cercanos al gobierno, y en azul claro las independientes cercanos a la oposición. Inaceptable que el presidente divida el país según sus inclinaciones políticas, máxime cuando simboliza la unidad nacional y que inventa una geografía en torno a él mismo, en las que 15 casi la mayoría son rojas, 6 en Fucsia, 6 en azul desteñido, Bogotá incluido, y las de oposición otras 6 en azul oscuro. Se mezclan partidos de gobierno con los de oposición e independientes, pero basta con que el elegido tuviera en su sancocho un lobo a Pina Petro para que lo echara en su bolsa. Hay casos insólitos como el de San Andrés Nicolás Gallardo, retoño de una estilpe política y empresarial, experta en combinar a la perfección los negocios con la política, avalado por los Partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático. Otros como Henry Gutiérrez de Caldas que llegó con el partido de la U, Alianza Verde, Colombia Renaciente, del embajador Gilberto Murillo y Max, suficiente para que Petro lo tenga entre los suyos. Igual con Yamil Arana en Bolívar, del conservador, que sumó la U, Liberal, Fuerza de la Paz, Cambio Radical, Centro Democrático, ASI y Colombia Renaciente. Carlos Amaya en Boyacá tuvo varios pintos apoyos de Alianza Verde, Colombia Renaciente, Dignidad y Compromiso, En Marcha y Verde Exigen, además de acuerdos con Cambio Radical y la U. Estar pintado de rojo en el mapa de Petro lo da franquicia para ser de la primera línea de los gobernadores que se proyectan como consentidos del gobierno, que tendrán prioridad para articular sus planes con el Plan Nacional de Desarrollo. Petro inaugura otra fase de la incompleta democracia nacional, en la que tal matrícula gubernamental otorgará beneficios largos por encima de las otras colocaciones de las catalogadas independientes y las de peor consideración de oposición. Lentejismo puro y duro. Detrás de cada rojo hay estructuras políticas y Petro sabe que, al final, ellas serán receptoras de las lentejas presidenciales. Representantes a la Cámara, senadores y funcionarios de alto nivel como Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia TAPRE, que es padrino de Amaya y de Ortiz Zorro, de Casanare, quien reclutó a cambio radical el nuevo liberalismo. Así y en marcha. Se retrataron con sombrero y ruana con el ministro del Interior, Luis Fernando Velázquez. Esas lentejas no son ajenas a la configuración de mayorías en el Congreso para tramitar las reformas en curso. Con Gallardo, por ejemplo, está la representante liberal Elizabeth Yaipan Díaz o de Amaya, uno de su equipo, Raúl Salamanca o con el violencia Rodrigo Villalba, declarado petrista. Juega, Flora Perdomo o con Guzmán del Cauca. El actual gobernador Laraondo, Francia Márquez y su grupo. Los platos se servirán para afinar fuerzas que permitan al gobierno petrista una correlación parlamentaria favorable. Más grave es que, mientras Pedro arma su propia geografía, disturbios y azonadas se vuelven el medio último para dirimir la democracia. La Defensoría del Pueblo reportó 127 hechos violentos y alteraciones de orden público en 86 municipios y 24 departamentos. 106 posteriores al 29 de octubre, en 13 poblaciones destruyeron material electoral y el incendio criminal de Gamara se replicó al Almagüel, Chinub, El Rosario, Tequisio, Manaure, San Calixto y Becerril. Y en Murindo, Imues, Samaná y Villarrica, el fuego envolvió otros bienes públicos. ¿Qué explica tanta anomalía? En las entidades territoriales se han conformado clanes que entran a saco sobre nóminas, presupuestos y contratos, dispuestos a todo para prevalecer. Y Pedro también agrupó a los suyos en el lentejo mapas de la nueva geografía del cambio patético.